Este video fue compartido en Facebook por Yendry Centeno, madre de estudiantes de la escuela laboratorio en Pérez Celedón, quien se mostró indignada por el estado de las mesas en las que los niños reciben lecciones. Precisamente por el mal estado del mobiliario, los padres de familia de una sección recaudaron fondos y tomaron la decisión de reparar los pupitres sin imaginarse esto. Bueno, yo tengo, mis hijos son estudiantes regulares de la escuela laboratorio. Este problema de las mesas es de siempre, casi todo el mobiliario está lleno de comején. Mi malestar, lo que yo, verdad, lo que usted vio que expuse en Facebook fue que de un grupo de padres hemos hecho rifas y de todo, verdad, para poder recoger el dinero, para solucionar el problema de las mesas. Y nos pasaron el mueblero, verdad, que nos está haciendo las reparaciones, nos pasó el video que ustedes ya vieron. Mi malestar es porque la junta, bueno, la directora por medio de la junta siempre piden dinero, que rifas, que bingo, que la contribución voluntaria de 10 mil colones, verdad, así piden voluntarios de 10 mil colones y demás dineros que piden y nunca han hecho una mejora en las mesas, de ninguna aula. Que quede muy claro que el arreglo que se está haciendo ahorita es por dinero de los padres, fondos de nosotros, no fondos públicos. Al observar el video con esos gusanos, la impotencia es mayor. Tristeza, es muy triste ver que los chicos reciben clases en esos escritorios, están malos, están muy malos. ¿Y qué llamado le haría a usted, no solo a la escuela, sino también a las autoridades del Ministerio de Educación Pública? Que por favor nos ayuden, que nos colaboren porque, bueno, la escuela, la directora se queja de que el gobierno les ha recortado el presupuesto y entonces pasan llorando por esto, entonces se valen de que los papás tienen que colaborar, de ayudar, y yo no estoy en contra de eso, yo soy una mamá y los que me conocen saben que yo soy una mamá siempre anuente a ayudar, a mí me gusta colaborar, pero ¿y el dinero? ¿qué lo hacen? ¿dónde está el dinero de las ventas? ¿dónde está el dinero? Todo lo que recogen. Ellos dan a principio de año un informe económico, pero hay cosas que a mí en lo personal y a muchos padres de familia no nos cuadran, hay cosas que no entendemos, entonces por favor necesitamos ayuda con el mobiliario de la escuela, de toda la institución, ya nosotros, como le digo, por fondos de nosotros, de los padres, hemos recogido, estamos arreglando esas mesas, no todas las mesas están con esos gusanitos, ¿verdad? Acaba de recargar eran seis meses con esos gusanitos, pero el comegén sí está en toda la escuela, en toda la escuela, en todo el mobiliario, las mesas tienen huecos, y por eso fue que decidimos hacerlo como proyecto de aula este año. En el centro educativo reconocen que el estado de los pupitres no es el mejor, para el presidente de la Junta de Educación el tema no es nuevo, tanto así que informó que en reiteradas ocasiones han solicitado en conjunto con la dirección del centro educativo, a la dirección de infraestructura educativa del MEP, sin tener una respuesta positiva. El comegén no dice, es Ronnie Duarte, es la directora, es la escuela laboratorio, es Villaligia, es el liceo, tal y tal y tal, no. El comegén se mete donde primero puede. Este mobiliario ya tiene, por lo menos debe de tener unos 15 años, ya la vida útil de ellos está ya pasada. Y pues sí, nosotros sabemos que tenemos un problema con cerca de 200 mesas que tenemos que reparar. Hicimos la solicitud al día en el 2021, abril, si mal no me equivoco, del 2021. No nos dieron respuesta, la volvimos a hacer este año en mayo, en junio. A la fecha no hemos obtenido respuesta, se llamó y la respuesta que nos dieron es, están en la fila, tenemos no sé cuántos centros educativos que están, no se están construyendo mesas, es que eso es lo peor. El convenio que tenía el MEP con el Ministerio de Justicia, se había terminado, no se había renovado, entonces se dejó de hacer mobiliario. Ese video, pues las mesas no están acá. Un grupo de padres de familia de una sección concreta, se llevó las mesas para repararlas con recursos de ellos. No tengo el dato, no pertenezco a ese grupo, ni cosa por el estilo, pero sí ellos habían hecho algunas actividades y con esos recursos están reparando las mesas. Por lo que hicieron una cotización para reparar todo el mobiliario y solo en materiales. Tenían que invertir 2.700.000 colones sin contar con la mano de obra. Vamos a ver ahora en este periodo de vacaciones, vamos a darle una revisada mesa por mesa para ver en qué condiciones vamos a dar prioridades. Si teníamos previsto que con el ingreso de lo que son las cuotas voluntarias, de los padres de familia, de matrícula, podíamos entrarle a ese proyecto. Nos cotizaron del lado de Alajuela, creo que de Palmares de Alajuela, un señor, él nos dice que él nos pone el material y viene a construirnos a todo el mobiliario, pero nos cobra 4 millones. No tenemos 4 millones. Difícilmente un centro educativo de primaria tiene 4 millones de colones ahí disponibles. Pero tenemos que ver cómo hacemos y en este lapso de, bueno, ya diciembre se fue, en enero, tenemos que entrarle a esa parte, revisar las mesas, traernos una persona que realmente conozca de eso, porque nosotros, pues no, y empezar a revisar, a ver cuáles son y darle prioridad a eso. Sí, nos vamos a encontrar quién sabe cuántas. El presidente de la Junta dijo que el video que fue compartido da a conocer el estado de los pupitres, por lo que es importante que el MEP ponga los ojos en esta necesidad que se tiene. Gracias a Dios que dicen que no hay mal que por bien no venga. El video nos demuestra en qué condiciones está el mobiliario, no solamente de nosotros. Si ustedes van a otros centros educativos, las mismas condiciones se van a encontrar. Eso es una alerta. Ojalá que ese video llegue al 10, ojalá que les llegue a la ministra. Que no solamente lo publiquen aquí con cierta intención, sino que llegue más allá. Y si eso logra, si ese video llegue a llegar allá arriba y solucionarnos el problema, señora que lo publicó, gracias por hacer esa buena obra. Pero, caso contrario, tenemos que asumir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el poquito presupuesto que tenemos, ahora debemos hacer una modificación presupuestaria hasta el próximo año para entrarle a ese problema. En la escuela laboratorio esperan que se pueda buscar una solución a ese problema. Gracias. Gracias. Gracias.